O sea, ¿de dónde viene esta grasa? Metí la mano a mi acuario y se llenó de grasa. Por favor, ayúdame. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal, una dosis de tortuga. En el video de hoy tenemos a estas preciosas tortugas mapa, las cuales están aquí asomándose y tal, porque piensan que van a comer, lo cual ya comieron, pero siguen con hambre, así son estas tortugas. Y bueno, el tema del video de hoy, ya lo vieron en el título y quizás en la miniatura, es por qué sale grasa en la superficie del acuario, ¿no? Esto te puede pasar con tortugas, ajolotes, peces, ranas, todo lo que tenga agua te puede ocurrir, ¿no? Y, ¿qué les parece si empezamos? Bueno, primero que nada, no se espanten, o sea, ahorita les voy a contar mi anécdota, pero no se espanten, vamos rápido a por qué se ocasiona, ¿no? Muchos piensan que se ocasiona porque de repente terminaron de comer, no se lavaron las manos, metieron la mano al acuario y ¡pum! De ahí viene esa grasa y no, no se preocupen, puede ser, ¿no? Puede ser un caso esto, pero pues eso se soluciona también fácil con cambios de agua, ¿no? Pero esa no es la razón, de hecho, muchas personas les ocurre y no tienen que meter ni siquiera la mano, o sea, entonces no es por eso, ¿no? Y les voy a contar de dónde viene esta grasa o de dónde, por qué se origina y muchas cosas más, ¿no? Lo primero es de que esta grasa no es grasa, sino que son bacterias, son bacterias las cuales entre ellas dijeron, oye, pues no sé, aquí está tranquilita el agua, vamos a unirnos y pues nada, como no hay corriente, como no hay movimiento, pues yo creo que vamos a estar aquí tranquilitas, agarraditas de las manos o de lo que tengan las bacterias y ahí se juntan, ¿no? Básicamente es eso, de que varias bacterias se empiezan a juntar, ven que no hay movimiento en tu agua, ya sea porque no tienes filtro o tu filtro es de una capacidad deficiente, es decir, digamos que no es el adecuado para los litros que tienes, de hecho, este filtro que están viendo mueve un poquito más de lo que debería, ¿no? Es un filtro de, bueno, la verdad no sé ahorita de cuántos son, pero mueve como 10, 12 veces más, ¿no? Lo de la cantidad de litros que tengo en el acuario y está bien, ¿no? Está bien, pero si se fijan, déjenles muestro un poquito en la parte superior hay movimiento, ¿no? Ven como pequeñas burbujitas y todo eso, eso se debe al filtro, ¿no? Que genera burbujitas agarrando el aire de la superficie, pero esas burbujitas también te ayudan un montón, ¿por qué? Porque van explotando y también te generan movimiento porque salpican un poquito de agua y, bueno, no nos ayudan a evitar esta situación de que las bacterias que dan la apariencia de ser grasa o algo así pues que se les dé por juntarse, ¿no? Por agarrarse de las manitas o como ya les dije y de esa forma se queden en la superficie. Entonces, si tú tienes este problema, lo que tienes que hacer es checar primero tu filtración y, pues, el movimiento que genera en tu agua, ¿no? Porque también se genera por un exceso de alimentación. Puede ser de que, pues, alimentes poco, pero al tener un filtro deficiente, bueno, pues toda esa comida, todo eso se va juntando y te genera esas bacterias. También puede ser porque algún pez ha muerto. Entonces, es tu obligación, por así decirlo, checar que no haya ningún pez muerto y de ser así, pues, retirarlo lo antes posible para eso, ¿no? Evitar que se siga generando estas bacterias, que se siga haciendo esta grasita porque entre mayor sea el problema, pues, más difícil es quitarlo, ¿no? También esto se puede deber a una mala filtración y no hablo del filtro, sino de la carga biológica, ¿no? Por eso es que ven esta bolsota, esta cosa terrorífica, de la cual ya les hice un video y las razones, ¿no? Pero si no lo han visto, se los resumo rápidamente. La razón de meter esa bolsa es porque tiene piedra de tesontle, ¿no? Toda esa piedra de tesontle me guarda bacteria de alguna forma y eso hace que el agua se vea cristalina, que puedan ver el fondo que es un fondo ahí con el Capitán América y la Mujer Maravilla vaya por Dios, estoy mezclando Marvel con DC Bueno, terrible, pero bueno Incluso pueden ver las conexiones que tengo O sea, es un agua cristalina total, ¿no? Y eso, ¿no? Me ayuda mucho el tener esa bolsa que, pues, es poco estético, la verdad no los voy a engañar, o sea cualquiera se da cuenta de que una bolsa ahí, pues, se ve mal, ¿no? Pero, del que te ayuda, te ayuda y bastante, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa bolsa horrorosa, por cierto pero me ayuda mucho les digo, vayan a ver este video para que entiendan los beneficios de esa bolsa horrorosa Bueno, entonces deficiencia en la carga biológica, ¿no? Que, por ejemplo, yo puedo tener fácilmente este, este, no sé compartimiento, o como le quieran decir de el filtro pero no es suficiente o sea, la carga biológica que va a tener ahí es muy pequeña y va a necesitar apoyo, ¿no? También con los filtros de cascada pasa igual, ¿no? Puedes meter más cositas supuestamente yo, pues, de los filtros que he tenido de cascada, pues, no es como que tampoco le pueda meter toda esa bolsa pero, pues, sí, también se me hace limitado la cantidad de de material que le puedes meter al de cascada entonces, bueno yo quiero contarles mi anécdota, ¿no? de lo que pasó bueno, la primera vez que me pasó me había asustado como no tienen una idea, ¿no? había terminado de comer fui con las tortugas obviamente, tal me lavé las manos todo ya saben, se las tienen que lavar antes de meter la mano en cualquier lugar donde haya agua ya sea en las tortugas peces, ajolotes lo que sea en fin me lavé las manos todo y las tortugas son mucho de eso de pelearse o de tirar la zona seca entonces ¿qué toca hacer, no? meter la mano entonces en una de estas ocasiones pues, tiraron la zona seca o habían hecho alguna cosa ahí rara y tuve que meter la mano bueno metí la mano acomodé lo que fuera y me doy cuenta de que hay grasa en la superficie y entonces digo ¡ay Dios! ya metí la mano toda cochinota al acuario ya se van a se va a morir el pleco, ¿no? porque era lo que más me preocupaba las tortugas no tanto porque les da igual si hay grasa si hay si hay petróleo bueno, no tanto no tanto, ¿verdad? pero las tortugas no son tanto de sentir los parámetros del agua, claro entonces me preocupaba más por el pleco que pues ya saben necesita tal pH necesita una agua dura o lo que sea entonces el que hubiera grasa si me asustó un montón porque dije o sea ¿de dónde viene esta grasa? metí la mano a mi acuario y se llenó de grasa y dije ¡ay! el pez el pez entonces esa fue la razón por la que tuve que cambiar al pez de lugar lo puse con los guppies y los cebras ahí lo puse y estuvo como un mes porque esa grasa seguía y seguía y con el paso del tiempo dije ¡wow! esto está como que aumentando y bueno una locura entonces ¿qué pasó? saqué al pez lo moví ahí y todo pero asustado por lo mismo ¿no? de que veía grasa en el acuario en fin estuve intentando ahí sacar el agua agarraba cubetitas o botes las sometía sacaba la mayor cantidad de agua que podía con la grasa esa entonces la sacaba la echaba en una cubeta la sacaba la echaba en otra cubeta y así estuve un buen rato lo cual hizo que toda esa agua ¡pum! perdiera parámetros perdiera un poco de bacteria y ahorita les digo la ración o sea perdió bacteria parámetros calidad del agua pH todo o sea perdió todas sus propiedades y tocó volver a hacer el ciclado volver ahí a meter bacteria bueno una locura entonces eso ocurre por sobrealimentar por que se murió algún algún pez algún algo ¿no? se pudrió alguna planta puede ser por varias razones ¿no? pero más que nada por la descomposición de cualquier cosa ¿no? que se te murió un pez bueno se empieza a descomponer el pez o algo ahí y se te genera esta grasa que se te están pudriendo las plantas se genera esa grasa ¿no? entonces puede ser varios factores ¿no? también que estás alimentando constantemente cinco veces al día bueno se te va a hacer esa grasa que le metes algún producto con proteína o algo así para las plantas se te llena de grasa entonces la grasa se debe a las bacterias ¿sí? esta grasa o esta nata esto que se forma en la superficie se debe a bacterias las bacterias se juntan porque no hay movimiento del agua ya sea porque no tienes filtro ya sea porque tu filtro es deficiente también puede ser que no mueva la cantidad de litros que es correspondiente ¿no? es como si a esta pecera le meto un filtro de 10 litros claro que no va a hacer nada tal vez sacudir un poquito por ahí pero se va a hacer esa grasa ¿no? las esponjas por ejemplo te ayudan con este problema ya que pues al estar una y otra vez pasando esa agua con la grasita bueno pues van reteniendo un poco de esa grasa en la esponja